Llegaron los impuntuales, este club se compone de personas muy leales Y aunque solo son amigos se ven como Imptuales en la casa, como ni para su con Llegaron los impuntuales, más puntuales que nunca Si se trata de carros, este club hace la Puntuales en la casa, pabellón, agua caliente Por dentro y por fuera, sus carros son muy fantásticos Excelente pintura Gran paso que venimos por todo, impuntuales en la casa Carros, modificados, alterados, deportivos Campeones de Catego, pabellón, aguas calientes, super sonido Este club, siempre ha destacado, y lo han demostrado por los premios que han ganado Super sonido, aunque retumbe la cajuela, celebra Viernes se reúnen para ponerse de acuerdo, va a ver donde la giran y para el próximo evento En la calle huella marcada, dale el quemón, que partine y haga humo que la zona Gracias por ver el video